Bienvenidos a un nuevo video del Force Zone 5 En el día de hoy tenemos el Volvo Polestar C30 del año 2013 Y antes de comenzar vamos a mirar un poquito el interior Vamos a tunearlo al máximo Tiene una potencia de 247 caballos de fuerza Un torque de 370 Uy que me voy un poquito Y tiene un peso de 1456 kilos Es clase B626 Y es tracción delantera Entonces estamos aquí cerquita Yo creo que a unos 700 metros del festival principal Vamos a tunearlo Yo creo que tiene algunos cambios de motor Lo que si que no le vamos a colocarle otro motor Porque siempre tuneamos con el motor de serie Y solamente con las fueras Vamos a probarlo el primeramente en una carrera de aceleración Y después una, un cuidadito aquí Así que chocaba con la pared Y después con una de Run Racing Así que mejoras, si tuneos, mejoras personalizadas Vamos a comenzar Motores Bueno, tiene solamente otro motor Turbo Rally Un motor de Turbo Rally De 1,6 litros Está bien, pero no Entonces, tracción total Por acá Vamos a comenzar acá Para choques Yo creo que se lo vamos a colocar No le baja la velocidad Le coloca un poco de pesos, claro Igual Solamente con la tracción total Le sumó Casi 80 kilos O no Creo que no Si, no Bueno, tenía 1,456 1,526 Creo que 80 70 12 Pero bueno, vamos a colocar para choques Le sumo un poquito más de peso Pero bueno El aerón no No se lo voy a colocar El aerón yo solamente se lo coloco En los tuneos que van a ser competitivos El tuneo acá solamente Para probarlo Pero la verdad es que El aerón no me gusta para nada Sobre todo en estos tipos de autos Por así decirlo No El aerón no No le combina mucho Para mi gusto Entonces no Se lo voy a colocar Vamos a comenzar con los neumáticos ¿Qué neumático le vamos a colocarle? Yo creo que le vamos a colocarle Compuesto de carreras Los neumáticos de carreras Sobre todo Bueno Le agarre Un 22 Vamos acá Un neumático Bueno Acá De agarra de pista Los neumáticos Acá Perfecto Vamos a colocar La anchura de pista ¿O no? No No se lo vamos a colocar Porque no mejora el manejo Y la idea es que mejore el manejo Y si no mejora el manejo No hay necesidad Bueno Vamos a colocarle Los Bueno Los cambios de motor La mejora Inyección de carrera Encendido Acá El escape De carreras Carreras por acá Todas las mejoras Máximo Le colocamos El auto Antilag ¿O no le colocamos Antilag? Eso sí Teniendo en cuenta Quizá hay antilag Vamos a comprobar ahora Perfecto Sí Se lo vamos a colocar El antilag Se ve bien Con el antilag Por último Por acá El intercooler Y el volante De inercia Vamos a colocar Ahora los frenos 7,3 De frenado ¿Dónde está? Amortiguador acá De carreras Estabilizadoras Delanteras Y terceras Al máximo Reducción de peso Vamos a quitarle 257 kilos Queda en 1.200 En 1.258 kilos Más Bueno 200 kilos menos A comparación Como era De base Por así decirlo Sin ningún Tunito Y una caja de transmisión De 7 velocidades Y por último Diferencial de competencia Vamos ahora A ajustar el auto Aplicamos la mejora Quedó con 600 caballos De fuerza Una clase S1 845 Creo Vamos a ver ahora También cuánta velocidad Máxima S1 868 Vamos a mirar ahora La velocidad máxima Si es que Tengo un problemita Tengo acá Un Pequeño problemita Bueno Plan B Listo Transmisión final Vamos a bajarle Vamos a Bajarle Por acá 327 kilómetros Creo que no subió La velocidad máxima 326 Me dio la sensación De que no subió O si subió La verdad Que no Tuve muy pendiente No 301 Si subió 2,6 segundos En 0 a 100 Si yo lo logro En 3 2,5 segundos Y velocidad máxima 327 kilómetros Por hora Antes de Ya comenzar Ya a probar Este auto Quiero mirar Si es que El máximo de potencia Que logramos Con este auto O no Está aquí Cargándose un poquito Bueno Mucha gente Lo hace en clase B O en clase A Clase B Clase A Clase C1 800 Aquí hay uno 668 Caballo De fuerza Le sacaron acá Puede ser con el Turbo Rally S1 885 Tiene más potencia Yo creo que con el Turbo Rally Porque le aplicamos Todas las mejoras Bueno Mejora personalizada El diseño Se lo voy a colocar igual Generalmente cuando Alguna vez se cambia El color Del auto Pero esta vez No lo vamos a cambiar Vamos a ir a la carrera De aceleración Vamos a Hacer Generalmente Hacemos la que está En el aedromo Vamos a Hacer esta Que está por acá De pista Y recientemente Así hablando un poquito Anunciaron la nueva Actualización del Forza Y van a volver Los pases Tras Mambalinas La verdad es que De todos los autos Que van a meter A la nueva actuación Como saben Está en pirada En los años 90 La próxima lista De reproducción Acá en el Forza Entonces La verdad es que El auto No es que Me entretenga mucho Así como que Oh Los quiero conseguir Pero la verdad Que lo que me Interesó Es que va a volver El pase Tras Mambalinas Como saben En el Forza Son 4 Lo pusieron Y ya cuando Entre comillas Como el inicio De un fin Por así decirlo Entonces Bueno la verdad Que estamos Reciendo bien Entonces Con este pase Uno puede conseguir Autos exclusivos Que han salido En las anteriores Listas de reproducción Y van a conocer Con una serie De autos Que serían Como 6 autos Y con votaciones De 2 vs 2 Entonces Se va a poder Comprar Autos exclusivos Con Puntos de Forzatón Serían 1000 puntos De Forzatón Igual no es que Sea muy barato O la otra opción En la próxima lista De la producción Que va a venir Que es la serie 39 Se va a poder Conseguir Estos pases Consiguiendo 40 puntos Y la verdad Que yo quiero De los autos Que van a Iniciar Por así decirlo Colocaron el MVM4 Competitor Yo de este auto Tengo 2 modelos De Bueno 2 autos Del mismo modelo Mejor dicho Del MVM4 Y la verdad Que me gustaría Comprar otro Para tunearlo De Offroad Pero sería Con mi revancha Porque digo Mi revancha En Offroad Por la razón De que Hace tiempo Bueno Bastante tiempo Yo diría Estuve tuneando Este auto Para Offroad Y la verdad Que nunca logré Que sea Competitivo O que sea Un equilibrio Entre aceleración Y velocidad En tema De De potencia Y todo eso Igual Por una revancha Por así decirlo Un tunito De Offroad A800 Entonces yo creo Que Bueno yo creo Si no De que Quiero comprar Ese MV Solamente Para hacer Mi tunito Offroad A800 Porque como saben Yo tengo el MVM3 Tuneado Para S1-900 Offroad Y tengo otro Para la clase 800 Y la verdad Que van bastante bien Sobre todo En tema de aceleración Lo que sí Que se lo comparamos Con otros autos Igual puede ser mejor En tema de La velocidad Y manejo Pero la verdad Que están Bastante bien En tema de Fue No estamos Aca La carrerita De rata Sin el play azul La verdad Que la carrera De aceleración Ganamos Pero bastante Sacamos Mucha diferencia Partimos por aca El mini El mini Me quería ir a alcanzar Adelantamos Aquí un poco Por dentro Aquí vamos a probar Un poco El manejo Igual siento Que ahí Como que partió Tracción Lo que sí Que no se siente Para nada Duro O pesado El auto Porque Quedó 1200 kilos Y se siente Liviano O sea que No se siente Ese peso Al momento De tirar Por así decirlo Lo que sí Que noto Que pierde un poco De tracción A las curvas Ahí como pueden ver Dejo un poco Las marcas En el asfalto Por así decirlo Pero bueno Tenemos que alcanzar Nuestro primo Primo hermano Ahí sí Que se me estaba liando Lo acabamos de reazar Sin ningún problema La verdad Que estamos sacando Bastante diferencia Yo creo que este auto En tema de cerración Está pero muy bien En el arranque Ganamos a la mayoría Por así decirlo Y recuperamos Pero muy rápido La verdad En esa carrerita De aceleración Va bastante bien Y el manejo Lo que sí Que Como digo Se siente bien Voy a ir Choque un poquito Se siente bien Al manejo Lo que sí Que noto Que pierdo Un poquito De tracción Igual Por ejemplo Yo tu ni el Audi RS4 No sé por qué Pero me da la sensación De que Yo al momento Quiero un poquito El volante Y se va solo En tema del Audi Yo al momento Tu ni lo también No sé por qué Pasas Algunos de ustedes Saben De que por qué Pasa eso De que el momento De que por ejemplo Yo doblo Digamos que estoy doblando En una curva Y el auto Voy a dar la demostración Y el auto dobla Y se va solo O sea Yo ya no estoy modificando El Bueno modificando El doblando El manurio Se va Se va el auto Así Y Pierde Y claro Con una inclinación Mayor por así decirlo Pero la verdad Que no sé por qué pasa Igual no me pasa Todo el auto En el Audi RS4 Me pasa En concreto Creo que en otro auto Hace tiempo Yo la verdad Que El Audi TT También Si no me equivoco También me pasó Siendo de que tiene Reacción total La verdad Que yo creo Que tenga que ver Con algo Con la aerodinámica Porque Entre como que iba A 200 kilómetros Aproximadamente Le pasaba eso De que alguna vez Se va No sé Si a ustedes Le ha pasado eso Con algún auto Pero La verdad Que Esta auto Le quiere pasar Algo similar Por la razón Siendo de que Como que pierde Un poquito De tracción Bueno Última vuelta En esta Carrerita Y al momento De doblar Se siente Esa pérdida De tracción Pero igual Va bastante bien Aquí Aquí ya se siente Que perdió Un poco De tracción Casi Y choco Y choco Con esa pared Pero Igual Siente De que Al momento De doblar Pierde La velocidad Ahora que me estoy A 90 180 kilómetros 190 Si yo Al doblar Pierde Un poco Bueno Se mantiene Ahí sí Ahí Tuvo buena Garra Igual puede ser La presión De los neumáticos Igual Una presión De neumáticos Menor Puede que ande Mejor Que eso ya sería Una parte más técnica En el Forza Pero igual Va Pero que no va Bueno Próximamente Vamos a estar Tuneando El Abarth 500 500 El Abarth No 695 creo Pero es la versión De 2016 Vamos a estar Tuneando Al máximo Estar probándolo Un poquito Va a estar Interesante Cuídate aquí Con la vuelta Y 3 minutos 1 minuto 10 La verdad que esta vuelta Fue un poquito más Tarde Por decirlo Porque hicimos 1 minuto 11 El anterior 1 minuto 10 3 minuto 37 Lo que sí que le sacamos Pero bastante diferencia Al Primo hermano De este auto O mejor dicho El hermano Porque ese es el Mismo modelo El Volvo C30 Puede estar Vamos a continuar Pero la verdad que Fue bastante bien Ahora si miramos Este auto En competitivo Yo diría más Este auto Para un tuneo De derrape Por la razón De que Al momento De doblar Se sentía Que perdía Tracción Cuando un auto Pasa esto Por ejemplo Por ejemplo En un Porsche Nos pasó De que al momento De doblar Perdía tracción O en un Ford Mustang Cuando probamos El Ford Mustang Dark Horse También probamos ese Yo sentía De que Perdía un poquito De tracción En las curvas Y en un tuneo De derrape La verdad que Queda Perfectos Porque como saben En derrapar La idea es perder Tracción Y el momento También es controlar Y yo creo que Para derrape Podría estar Bastante bien Lo que si que En competitivo En carreras De Horizon Open Este auto Yo creo que No sería Para nada Épico Vamos a mirar Por acá Bueno potencia 600 caballo S1 861 De clase La verdad que Un A800 Sería mejor En este auto ¿Por qué? Porque en la clase S1 Hay autos Pero muchísimos mejores Con mejor potencia Con mejor manejo Y para este auto En esa clase La verdad que No hay que ser muy bueno Tenemos la clase 800 Este auto De base Es una clase 626 La verdad que Para esa clase Eh Un A800 Vendría bien Ahora en clase B700 Por ejemplo Tenemos el Avan Que vamos a turnar Próximamente Pero yo ya lo tengo En un turnito Off run B700 Y en su momento Lo compartí Para que Eh Para el turnito Para la lista De la producción Para completar Unos desafíos Y la verdad que Me quedó bastante bien Con fácil controlar Buena potencia Lo que sí que La velocidad máxima No estuvo tan Alta Por así decirlo Tan rápida Pero Estuvo bastante bien Y la verdad que Se pudo Completar La mayor parte De facilidad Con los 3 desafíos Que generalmente Salen en la lista De discusión Estoy yendo para acá Para estacionarme Antes de finalizar Pero Va bastante bien Lo que sí que yo Este auto Lo recomiendo En clase A800 Por si lo quieran ocupar Y próximamente Lo podríamos estar Trayendo un turnito En A800 La verdad No sé si a usted Cómo le parece Pero Traer Generalmente Hemos estado Trayendo En el canal Como saben Mi contenido principal Es Forza Horizon Igual me gustaría Traer próximamente Igual nuevamente Minecraft Pero estoy llegando Que llegue el momento Indicado para traer Diferentes tipos De contenidos También he dejado De lado un poco El El Rocket League Que también Lo voy a traer Ya más adelante En un futuro Pero por ahora Estamos bastante Con el Forza Jugando los Playroom Jugando Horizon Open De derrape Y también jugando A la escondidas Y bueno Y tenemos los tuneos Que estamos probando Los autos Y próximamente No sé si que les parece Estar trayendo Tuneitos Pero para las carreras De Horizon Open O sea De pista Igual ahí me lo pueden dejar En los comentarios Que les parece Si trajéramos Esos tuneitos Entonces Si les gustó el video No se olviden de darle like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chao chao